Tómate el tiempo para conocer algunas de las maravillas naturales del norte de Tanzania y de su costa. Un safari, viaje en lengua Swahili, comienza planificando la ruta preferida en casa. Destinos como el lago Natron, las interminables llanuras de Serengeti y, por supuesto, una escapada a la costa del Océano Índico de Leitano viajero. Vivir en Ammonía con el ritmo de la naturaleza es una costumbre en África, o sea, levantándose y acostándose temprano, aprovechando la luz del día al máximo. Esto se aplica aún más cuando te vas al safari. Despierta observando la subida del sol sobre la cumbre más alta de África y disfruta de los sonidos del amanecer. Es hora de prepararse para la aventura de los próximos días. Salimos para recoger un vehículo todoterreno equipado para safari. De camino al lago Natron, la ruta atraviesa el corazón de la tierra Masai. Hay más de una ocasión para parar e interactuar con ellos, sea para una charla o para comprar joyas típicas hechas a mano. Te quita la ley por la primera mirada al volcán de Oldonio Lengai, la montaña de Dios según los Masai. El volcán sigue activo. Esporádicamente expulsa cenizas y pequeños trozos de lava. Por cierto, a pesar de esto, lo puedes escalar. Acampamos al lado del río en Engarcero, donde nos damos un baño fluvial perfecto. Practicamos barranquismo y después de una hora llegamos a las cataratas en donde disfrutamos de una fantástica ducha supernatural con cualidades terapéuticas en un ambiente de lo más tropical. Después de tanto refrescarnos y apetece más acción, una aventura explorando la vida salvaje nos pone en marcha hacia el Seranghetti. Se tarda más o menos un día, con paradas para gozar de las vistas del paisaje antes de llegar a Clines Gate, conocida como la puerta trasera, posee esta ruta menos visitada. Nos disponemos a explorar el área de migración de este famoso parque nacional, asegurando de que tengamos bastante pilas a mano. El paisaje y muchos encuentros con los animales demandarán fotografías casi sin parar. No te pierdas las horas doradas. Cuando la vida salvaje está más activa de lo habitual, evitando el calor del día. Y pásatelo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.